Voy a leer un artículo con el cual estoy casi totalmente en desacuerdo, pero me parece que es valioso y tiene algunos puntos que nos hacen pensar. A medida que se desvanece el pánico por el Gobir 19, nos vemos obligados a hacer un balance de la ruina restante de humanidad y nos preguntamos qué salió mal. Parece que todos se volvieron locos. Un conjunto de fotos salió de China con cuerpos en la calle y luego, sin críticas, la gente siguió la ciencia, que fue editada selectivamente para mostrar solo un lado de la historia. El régimen izquierdista de estilo Taman y Hall estaba claramente en el centro de esto, haciendo un trato con China para producir un virus y causar pánico para poder robar una elección. Pero, ¿por qué todos los demás lo aceptaron? Las personas con autoridad temían ofender a los demás, pero también vieron la oportunidad de aumentar su propio poder. Las enfermeras se deleitaron con sus 15 minutos de fama. Los científicos se deleitaron con las apariciones en programas de entrevistas. Incluso las Karens dominaban las calles. Aclaración 1. Karen es un nombre peyorativo en Estados Unidos asociado con tipos de mujeres blancas, de clase media y supuestas bienhechoras, pero que en realidad se deleitan en imponer su propia autoridad. Continúa el artículo. Esto nos dice que ya no vivimos en una sociedad, sino que sobrevivimos en un objeto con forma de sociedad. Ninguna institución está haciendo su trabajo real. Todos siguen la agenda tanto por celo ideológico como por deseo de fama, poder y riqueza. La sociedad moderna se ha convertido en un juego de seguir al líder. Lo que parece ser importante en este mismo minuto gobierna todo lo demás, porque si no aprovechas el momento, seguís siendo irrelevante. Los que son irrelevantes, no importa lo bien que hagan su trabajo, nunca triunfarán. Es decir, nunca alcanzarán la fama suficiente para ganar mucho dinero y tener suficiente dinero para salir de este manicomio. Es más, ya no hay reglas sociales porque no tenemos cultura. La diversidad lo borró, luego lo reemplazamos con codicia. Luego los altos impuestos y costos nos obligaron a bailar y cantar por nuestra fama para mantener nuestras cabezas fuera del agua. ¿Puntos comunes de referencia? Incluso en la cultura pop ya no existe. Todo es nicho. Lo que consideras música clásica o ficción no será relevante o ni siquiera conocido por otros. Todos nos estamos distanciando porque no tenemos nada en común. En este vacío cayó un pánico que, unos meses después, claramente no fue tan malo como se informó. Morían pocas personas. Todas tenían múltiples comorbilidades y no caían los cuerpos en las calles. Sin embargo, nadie quería retirarse porque vieron signos de dólar y apariciones en televisión para sí mismo. O incluso una pequeña cantidad de poder negativo como las Karens. La democracia nos volvió locos a todos. Hacer que las personas sean iguales elimina la infraestructura social y el ecosistema de competencias que necesitamos para tener contexto y antecedentes. Sin ello nos convertimos en pequeños virus. Voraces de nuevos huéspedes. Mientras limpiamos los escombros y esperamos otros dos meses para que la manada intente seguir adelante, debemos recordar lo mal que se estropearon las cosas y como no solo los demócratas nos lo hicieron a nosotros. Nos lo hicimos a nosotros mismos porque la democracia nos volvió locos y nos convirtió a todos en el equivalente de e-tots. Bueno, acá viene la aclaración número 2. Las e-tots serían las personas, principalmente mujeres, que exponen su cuerpo en internet con el fin de llamar la atención y ganar dinero con eso. Fin de la aclaración. Teníamos miedo de evitar cumplir porque no tenemos nada más en este sistema y cómo tener éxito en él siendo e-tots. Antes de buscar una causa exótica, mazones, illuminati, judíos, bildelbergs o extraterrestres, miremos hacia la causa mundana y más probable. La democracia siempre sale así porque, siendo paradójico, rompe cerebros. Nadie es igual. Hacemos bien cuando escuchamos a los sabios. En democracia excluimos a los sabios y escuchamos las ilusiones, la arrogancia jactanciosa y, sobre todo, el miedo radiante de la multitud. Eso nos mete en crisis que no son reales, como la pandemia o las guerras contra las drogas, la pobreza, el terrorismo, el racismo y el cambio climático. Siempre estamos persiguiendo fantasmas e ignorando el simple hecho de nuestra decadencia que se nos presenta en la cara. Alcanzamos un nuevo mínimo con el Govir 19. Las cosas han estado así de mal durante algún tiempo, pero ahora es difícil ignorarlo. Esta sociedad no está prosperando, se está matando a sí misma mientras muere de igualdad y democracia. Un artículo por Brett Stevens apareció originalmente en la página america.org. Bueno, y compartí este artículo porque me parece que tiene algunos puntos que nos hacen pensar. Podría decir en qué estoy en desacuerdo, que es en casi todo, pero mejor lo dejo al criterio de cada uno. Así que, bueno, gracias a todos por su tiempo y nos estamos viendo pronto en el próximo video. Y saludos.